Si tenemos que adivinar la longitud de un río que no conocemos, ¿cualquier número que arriesguemos tendrá las mismas probabilidades de ser el correcto? La geografía y la matemática pueden unirse en más de un punto. En esta oportunidad te invitamos a conocer la increíble Ley de Benford, que ofrece resultados que pueden sorprender a muchos. Además, trataremos de encontrar cuáles son sus aplicaciones prácticas. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de números. Precios de los bienes, páginas de libros, cantidad de visitas en un video… Aunque parezca extraño, todos esos números se encuentran alcanzados por una misma regla. Nos referimos a la Ley de Benford. Es también conocida como la Ley del Primer Dígito, ya que se concentra específicamente allí. Imaginemos cualquiera de los casos anteriores. Por ejemplo, tomemos un video de YouTube y observemos su cantidad de reproducciones. Solo nos importará el primer dígito de ese número. Podría ser cualquiera, del 1 al 9, claro. Pero ¿todos esos números serán igualmente probables? En principio, uno podría creer que sí. Sin embargo, Benford nos enseña que no. Es mucho más probable que ese número comience por uno. ¿Qué tan probable? Bueno, exactamente el 30,1%. O sea, que 3 de cada 10 videos de YouTube comienzan por uno en su cantidad de reproducciones. La Ley del Primer Dígito predice la probabilidad para todos los números y está lejos de ser equitativa. Para el 2 habrá un 17,6%, para el 3 un 12,5%, para el 4 un 9,7% y así continúa la curva hasta solo el 4,6% del 9. Para los matemáticos de la sala, esta es la fórmula que determina la distribución del primer dígito. Antes de continuar, debemos aclarar que esta ley no se cumple en cuestiones que son realmente azarosas. Es decir, en la lotería todos los números tienen exactamente las mismas probabilidades. En este caso nos referimos a cifras propias de la vida cotidiana, ya sea cuestiones sociales o de la naturaleza. También tiene otra salvedad. No sirve para cuestiones en donde los intervalos son muy estrechos. Por ejemplo, si tomamos la altura de todos los seres humanos, medida en centímetros, seguramente el porcentaje de uno será mucho más alto que el que predice Benford. Hechas estas excepciones, y como esta regla resulta bastante contraintuitiva, nos propusimos comprobarla por nuestros propios medios. ¿Y quién mejor que vincularla a cuestiones geográficas? Por ejemplo, observamos el punto de elevación más alto de cada país del mundo. China y Nepal pican en punta, ya que comparten el Everest, el lugar más alto de la Tierra medido desde el nivel del mar. A contramano, las Maldivas tienen una elevación máxima de solo dos metros. Si tomamos todos los países y territorios y observamos el primer dígito, nos encontramos con el siguiente gráfico. Bueno, si bien hay cierta tendencia hacia la ley de Benford, no se cumple exactamente. Probemos con otro ejemplo. Veamos la población de todas las islas del mundo que tienen por lo menos 100.000 habitantes. Desde Java, con más de 140 millones, incluyendo otras emblemáticas, como Gran Bretaña o la Española Española. En este caso, de las 204 islas incluidas, tampoco vemos que se cumple exactamente la ley, ya que hay más casos que comienzan por uno que lo que suponíamos. Intentemos otra alternativa. Vayamos a Rusia, el país más grande del mundo, y midamos la distancia por carretera de las ciudades más importantes hasta Moscú, la capital. También tomamos todas las que tienen más de 100.000 habitantes. Aquí nuevamente tenemos más unos de los que podíamos prever. Y hasta hay más nueves que ochos. ¿Qué podría estar fallando? Una de las claves para la ley de Benford es utilizar una base realmente grande de datos. Al usar alrededor de 200 números, tal vez pueda existir algún desajuste, como vimos. Entonces recurrimos al último censo de México con datos publicados. Observamos la población de los 2.456 municipios del país, extrajimos el primer dígito y el resultado fue el siguiente. Frank Benford, quien hizo conocida esta regla, estaría orgulloso de este resultado. Pero no nos contentamos con esta demostración y tuvimos la idea de hacer algo colaborativo con nuestros seguidores. Cuando preparábamos este video les pedimos que nos compartieran el número de la dirección de sus casas. No queríamos saber ni el país ni el nombre de la calle, solo el número del domicilio, para ver si se comprobaba la ley. Antes de ver el resultado les agradecemos a todos por participar de este experimento colectivo. En un par de horas obtuvimos unas 2.000 respuestas. Por lo que vimos existen grandes diferencias entre cómo se obtiene el número. En España los números son bajos, mientras que en Colombia hay muchos de 5 cifras. Más allá de las diferencias, procesamos la información y nos encontramos con este gráfico. Sí, una vez más la ley de Benford hacía su magia. Pero además de la curiosidad que despierta, esta ley tiene aplicaciones útiles. El matemático Simon Newcomb fue el primero en descubrir el tema a fines del siglo XIX. En la década de 1930, de forma independiente, hizo lo propio Frank Benford, quien explicitó la fórmula y presentó evidencia. Igualmente, recién en la década de 1990 ganó más popularidad debido a una aplicación concreta. Mark Nigrini realizó su tesis doctoral y mostró que la ley del primer dígito sirve para detectar estafas al fisco. Claro, cuando se realizan declaraciones apócrifas para evadir impuestos, las personas tienden a incluir números de forma más azarosa, por lo que no cumplen con la distribución de Benford. ¿Cuál es el límite de esta ley? No es claro, ya que a cada paso encontramos más aplicaciones. Científicos del Centro de Ciencias de la Tierra de Barcelona revelaron que utilizan esta regla para analizar a los volcanes. Y sí, descubrieron que su tamaño también sigue la ley, por lo que puede ser útil para tratar de predecir cuándo habrá una erupción. Tal vez una de las mayores curiosidades de la ley es que no importa qué unidad de medida utilicemos. Ya sea kilómetros, millas, largo de una cancha de fútbol o altura de la Torre Eiffel, una vez que se cumple la ley lo hará con cualquier unidad de medida. ¿Qué otras aplicaciones puede llegar a tener la ley de Benford? ¿En qué campo te gustaría comprobarla? Dejanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá te invitamos a seguirnos en nuestras otras redes sociales. También podrás ser miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual podrás ayudarnos para que podamos hacer más y mejores videos. Además tendrás acceso a contenidos exclusivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!